Un hombre que fue asesinado con heridas de arma blanca quedó tirado en las calles de esta ciudad de Zitácuaro. La escena del crimen fue acordonada por los representantes de la ley para evitar la contaminación de los posibles indicios, de acuerdo con los datos obtenidos por esta agencia de noticias. El acontecimiento fue en la calle Lerdo de Tejada, Oriente, entre las vialidades Salazar y Leandro Valle, a donde acudieron los paramédicos locales que confirmaron el deceso de la víctima, la cual más tarde fue identificada por sus seres queridos como Ulises de Lape, de 38 años de edad, mismo que tenía varias lesiones de arma punzo cortante. Los familiares del aurociso fueron los que llamaron al número de emergencias para reportar que habían matado a su pariente. La investigación del caso quedó bajo la responsabilidad del personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, el cual hizo la recolección de pistas y de testimonios. El cuerpo fue tras las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor. Los rescatistas del heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal fueron los que en todo momento ayudaron en lo conducente. Los uniformados realizaron varios patrullajes, pero al final no hubo detenciones relacionadas con el tema. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.